Bienvenidas queridas maestras, queridas mamás de la clase de infantes. Estoy muy agradecida con cada una de ustedes por estar en estos momentos aquí atentos a la lección del día de hoy. Este día vamos a estudiar la lección número 12 de nuestro eslabón de la comunidad que significa amarse unos a otros. En esta oportunidad nosotros hemos preparado esta maqueta y tenemos aquí los personajes de nuestra lección. Bueno, aquí yo tengo a los reyes, ¿verdad? Entonces estos reyes han hecho, son más pequeñitos, están hechos de botellas de jugos, ¿sí? Les hemos puesto las cabecitas de duropor, los hemos forrado y los hemos puesto acá. Este está hecho también de foam, a veces del foam que viene, donde vienen los aparatos eléctricos. Nosotros usamos ese también para poder hacer nuestros personajes. Aquí yo también tengo otro personaje que es hecho de una botella de shampoo, ¿sí? Y nosotros, bueno, vamos a poner a nuestros personajes acá. Todos estos también son hechos de botellas o de aerosoles, ¿verdad? Que hemos usado en casa. Este, los aerosoles los necesitamos y vamos a ser los personajes de nuestra historia. Bueno, también tenemos acá en nuestros minutos previos, este, bueno, vamos a poner a nuestros precios por un momentito. Acá yo tengo, este, los minutos previos. Los minutos previos yo tengo acá, este, vamos a enseñarles a nuestros niños figuras, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con esto? Vamos a enseñarnos a que servimos a otros, dice, por amor. ¿Qué podemos hacer nosotros si podemos tener un muñequito? ¿Cómo podemos compartirlo con otras personas? Aquí yo tengo también un vaso y un plato, ¿sí? ¿Cómo podemos utilizarlo para, este, compartir con otras personas? Muy bien, aquí yo también tengo una figura de unas servilletas con las que secamos los trastos, ¿verdad? Entonces, les vamos a preguntar a nuestros niños, ¿cómo estas figuras nos pueden ayudar para poder servir con amor a otros? Bueno, un juguete, podemos decir, podemos regalárselo a algún niño que se encuentre triste, ¿verdad? Esa es la forma en que podemos servir con amor a otros. ¿Qué vamos a hacer cuando mamá y papá y nosotros, todos nosotros terminemos de cenar? Bueno, vamos a recoger los trastos o los vamos a poder lavar o los vamos a poner en la máquina de los trastos, los ponemos ahí. Si los lavamos, también vamos a secarlos, ¿verdad? Con las servilletas, los vamos a secar, los vamos a guardar. Esa será una forma de nosotros mostrar el amor hacia los demás también. Bueno, entonces, para otras ideas, es decir, entregando regalos. ¿Verdad? Nosotros muchas veces entregamos regalos o esperamos que nos den un regalo, ¿sí? Bueno, pero nosotros ahora vamos a enseñar a nuestros niños que hay regalos que no tenemos que pagar nada, ¿sí? Sino que simplemente los podemos dar nosotros. Bueno, vamos a ver aquí, dice, entregando un regalo. Vamos a ver qué tipo de regalos podemos hacer que no nos cueste nada. Oh, podemos dar un abrazo a una persona, ¿verdad? Podemos también sonreír cuando encontramos a otra persona, le podemos sonreír, ¿sí? Esa es una forma de servir a otros con amor. Ah, ¿cuándo somos qué? Cuando somos bondadosos. Muy bien. Cuando también somos que ayudantes en la casa. Mamá o papá tienen algo que hacer y nosotros podemos que ayudar también en casa. Podemos que tirar besos, ¿sí? Cuando nosotros tiramos un beso a alguien, ese también es un regalo. ¿Y qué cuesta? No cuesta nada, ¿verdad? Entonces hay regalos que nosotros podemos dar sin esperar nada a cambio. Y esa es una forma de que nuestro mensaje dice, servimos a otros con amor. Muy bien. Ahora, tengo aquí mi versículo de memoria. Mi versículo de memoria está en círculos simulando las monedas, ¿verdad? Yo aquí tengo velcro y entonces vamos a pedir a nuestros niños a la hora de llegar a la clase. Y tú lo quitamos, ¿sí? Y entonces le pido a nuestros niños que me ayuden a ponerlo en orden. Y así lo vamos a ir repitiendo, ¿sí? Bueno, aquí yo tengo, entonces vamos a tomar el primero que dice, no tomaré, lo ponemos acá, nada de lo que, muy bien, es tuyo. Muy bien. Y así nosotros vamos a formar nuestro, nuestro versículo y los niños podrán repetirlo. Muy bien. Cuando nosotros contamos nuestra historia, también tenemos a nuestros personajes. Hemos puesto también una, este, monedas de oro simulando el tesoro que ellos se llevaron, ¿verdad? Y así podemos contar a nuestros niños también. Aquí yo tengo para la aplicación de la lección, tengo dos letras, la A y la B. Lo que puedo hacer es de que le puedo dar a un niño la A y al otro la B. Y les puedo decir que se pongan en varios lados de la clase. Y entonces voy a leer algunas situaciones. Y lo que voy a decirles es, el niño, este, que crea que la primera, la primera respuesta es la correcta va a ir a la letra A. Y el que crea que es la segunda respuesta va a ir a la letra B, ¿verdad? Entonces vamos a tomar, este, en cuenta qué es lo que ellos nos dicen. Y entonces nosotros podemos enseñarle nuevamente nuestro mensaje que es, servimos a otros con amor. Muy bien. Y para compartir nuestra lección, entonces pedimos de que hagamos una carita feliz. Esa carita feliz la vamos a compartir con otras personas cuando nosotros podamos contarle la historia de Abraham. Cuando Abraham sirvió a otros que por amor, ¿verdad? Sabemos de que en esta lección es algo, este, Abraham hizo algo muy importante, ¿verdad? Que fue también cuando le avisaron que su sobrino se lo habían llevado, él le pidió al señor que le diera la dirección. Él oró a Dios y también a eso apuntó a las personas que fueron a rescatar a Lot. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El final es un final feliz, ¿verdad? Porque Abraham, este, siguió lo que Dios le dijo, ¿verdad? Y entonces así pudo, este, él salvar a Lot y a todas las personas que se llevaron. También podemos contarle, ¿verdad? Que él estaba tan contento de haberlos rescatado a todos, haber rescatado todo el tesoro, la comida, todo. Y, ¿qué fue lo que pasó? Lo entregó todo también, ¿verdad? Así que, eso era, él fue al rescate, ¿por qué? Por amor al prójimo. Así es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños, ¿verdad? Que nosotros podemos servir a otros por amor. Queríamos hacer un énfasis de que esta es la gran oportunidad también de recordarle a los niños acerca del diezmo, ¿sí? Aquí yo tengo diez monedas, ¿sí? Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. También tengo diez marshmallows, ¿sí? Tengo dos, cuatro, seis, ocho y diez. Bueno, entonces vamos a enseñar a los niños. Aquí yo tengo diez figuritas también, ¿sí? Entonces las contamos, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Entonces, yo tengo diez muñequitos. Vamos a explicar a nuestros niños qué es el diezmo. El diezmo es la décima parte de lo que tenemos. Y si tengo diez monedas, entonces una moneda es para Dios. Ese es el diezmo, ¿verdad? Como hablamos en esta lección, dice que Abraham le dijo a Melchizedek que él solamente tomara el diezmo de lo que le correspondía a Dios. Muy bien. Entonces aquí dice, tengo diez marshmallows. Vamos a preguntar a nuestros niños cuántos tengo que entregarle a Dios, ¿sí? Muy bien. La décima parte que es solamente uno. Muy bien, ya tenemos que ya entregamos nuestro diezmo de los marshmallows. Entregamos también el diezmo de las monedas. Ahora, aquí tengo diez figuritas de niños. ¿Cuántos es para Dios? Es el diezmo, ¿verdad? Muy bien. ¿Se recuerdan? Son diez. Y entonces, un muñequito vamos a sacarlo. Y ese va a ser representando el diezmo. Esa es una forma de cómo nosotros podemos aplicar esta lección con el diez por ciento. Y que nuestros niños también puedan recordarla siempre, ¿verdad? Que el diez por ciento es para, es para Dios. Muy bien. Así que esas son las ideas que traemos para ustedes, que sean una gran bendición para su clase. Pero sobre todo para que nuestros niños puedan aprender que servimos a los demás con amor, ¿verdad? Así como lo hizo Abraham, que fue y rescató a su sobrino Loti, a todas las personas que estaban ahí. Y también entregó todo a otras, al rey, ¿verdad? Porque eso no le pertenecía. Bueno, muy bien. Esperamos que sea de gran bendiciones para usted y que Dios me las bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias!